Música Anielca Morales, coordinadora de responsabilidad social del CAIO Macay. El CAIO Macay tiene un programa que se llama Soy CAM, es el programa de liderazgo estudiantil y empleabilidad, que impulsa a nivel nacional para garantizar que los estudiantes nicaragüenses puedan salir adelante y romper el círculo de la pobreza. Actualmente tenemos 465 estudiantes a nivel nacional que son becados del programa Soy CAM. La DECA consiste en un acompañamiento económico indispensable para nuestras familias en la situación que se encuentran de buena calidad social. Un segundo componente es seguimiento y acompañamiento que brindan nuestra red de mentores en las tiendas CAIO Macay. Ellos se encargan de conocer al estudiante, de visitarlo, de motivarlo y de poder identificar cualquier situación que pueda generar que el estudiante salga del programa o salga de las aulas, que es lo que nosotros no queremos. Y el tercer componente es la empleabilidad. Este consiste en sesiones de trabajo, pueden ser talleres, capacitaciones, campamentos, sesiones lúdicas en las que potenciamos las habilidades del siglo XXI y las competencias blandas. Las competencias del siglo XXI y los estudiantes que son parte de nuestro programa. También damos cursos de inglés y de computación para que ellos cuando salgan de secundaria salgan con estas poderosas herramientas. Y financiamos la carrera técnica una vez que ellos salen de secundaria. ¿Este programa es permanente o tiene fecha? El programa es permanente, estamos en Nicaragua desde el año 2014 y la convocatoria sí está abierta nada más para estos últimos meses del año porque ya para 2018 nosotros arrancamos con estos 100 cupos. ¿A cuántos han salido beneficiados con este programa? Actualmente hay 465 estudiantes de CAIO. Hemos graduado más de 150 estudiantes de secundaria y 100 estudiantes de carrera técnica. Actualmente estamos invitando a todos los estudiantes, niños y niñas de entre 13 y 16 años que visiten cualquiera de las tiendas del CAIO Más Gallo a nivel nacional. En las tiendas del CAIO Más Gallo les brindaremos un formulario, ¿verdad? Que es el formulario que se llena para poder aplicar a una de estas becas. El estudiante también tendría que estar cursando el octavo grado de una secundaria pública, llevar las notas de este octavo grado y del año anterior, es decir, del séptimo año. También su promedio mínimo tendría que ser de 85 puntos. Tiene que tener un estado de vulnerabilidad social ya comprobado. Asimismo tendría que llevar la cédula de identidad de sus padres o sus tutores, su acta de nacimiento. También tiene que llevar los comprobantes de ingresos de sus tutores y de ingresos a través de un recibo de agua y de luz. Nuevamente, solamente llena el formulario y con estos son los requisitos que usted tendría que llenar para aplicar a una de las becas que estamos abriendo en estos momentos, ¿verdad? Son 100 becas disponibles y les recuerdo que solo tendría que visitar su tiendal de Macayo Más Cercano. Mi nombre es Kenny Gustavo Mejía Mejía. Tengo la edad de 16 años y curso el undécimo grado en el Colegio Público de la República de Argentina. Bueno, yo he sido parte del programa Soy Cambio que impulsa el gallo más gallo por aproximadamente unos tres años y ha sido una muy linda experiencia. En lo personal, he aprendido muchísimo. El programa Soy Cambio nos beneficia como becados con becas totalmente gratis de inglés y computación en prestigiosos lugares, lo que nos ayuda a adquirir herramientas necesarias para en un no muy lejano futuro tener mayores posibilidades de empleabilidad. También nos apoya económicamente, se nos da una ayuda mensual para que podamos sufragar gastos económicos, gastos que son básicos, obviamente, gastos alimenticios y demás. Y también se realizan diversas actividades periódicamente con los becados donde podemos compartir experiencias, compartir conocimientos y esto nos ayuda, ¿verdad?, a adquirir valores como el trabajo en equipo, el respeto, la solidaridad, la autoestima, que son fundamentales también para ser personas integrales en todos los ámbitos de nuestra vida. Me decías que estabas estudiando, además de estar en un colegio público, mencionabas que estudiabas otra cosa también. Bueno, ahorita yo estoy estudiando inglés como parte de las becas que ofrece el programa Soy Cambio en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Tengo ya dos años de estudiar ahí y también es uno de los grandes beneficios de los que yo he sido parte. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.